bienvenido gente a un nuevo vídeo pues en este vídeo vamos a decirle que investigar después de las de 5 si ya las tienes y también si no las tienes porque hay varios caminos que puedes tomar y todo esto sin meterle dinero metiéndole dinero como se abro entonces lo interesante es que tienes que agarrar varios caminos puede ser real y trap puede ser rally lead rally filler estampador o lo que te dé la gana bueno pero como les digo de rally fillet rally lead o trampa radio bueno los tres caminos que mayormente toma la raza ok vamos con la intro primero y continuamos bueno ya tengo las las de 5 dirás tú ok ya tengo las 35 todo esto ya lo que estoy hablando necesitas libros arcaicos para conseguir libros arcaicos recuerdan que están la prueba de fuego principalmente pues el barco y algunos eventos que es acá y jeje y ahí vamos a conseguir libros normalmente se consiguen en bastantes ok esta cuenta por ejemplo después de las de 5 se dedicó a batallas por la magia para marcharse porque porque yo beso hago rally en arena lo que pasa es que no ha estado en arena porque como te digo te han dado free to play en esta cuenta y tiene herida las de 5 entonces para poder participar en arena el dragón bueno y to curar las tropas por eso a veces no ha estado me dice de web porque no te he visto la faquina arena o ya les doy más o menos bueno batallas por las maravillas se necesitan bastantes libros pero eso depende bro porque por ejemplo esta cuenta se fue por batallas maravillas porque tiene buena armadura mixeada para empezar a probarse poco a poco y cosas así nada más por la arena y cosas así de algunos rally de repente en un fuerte pero allá viene la cosa ok a grupo 4 millones porque también 4 millones porque necesitamos obtener los héroes de las maravillas hasta tamaño de ejército de agrupación 200.000 la cazadora maldita así agrupa 4 millones acá está la otra escena bélica tamaño otras 200.000 Don guapo se necesita también para poder aquí ya hay 600 cama o menos gente necesitamos de pérdida ataque de ejército unos 3 héroes porque ya mayormente el juego te da cabrón a la rosa y te da por ejemplo el trago dinamita ya tenemos 45 héroes de ataque de ejército ok no tengo monstruos los héroes de paga podemos utilizar truco estrella gemino de sillón y goblin y el grifo por ejemplo de inicio de batalla o quitando ps cosas así bueno entonces la cosa es que cuando se hacen batallas por la novia se empieza a hacer en arena ocupamos de pérdida a tener cuatro monstruitos entonces te recomiendo si te vas a dedicar también a trampa rally hacerte de pérdida cuatro monstruitos y no te vas a ir principalmente por las de 5 es lo que te pedicen o cuatro monstruitos cuatro ranuras para trampa rally sería muy buena puedes tener tres y pero cuatro sería más mejor entonces ok dejó las de 5 la trampa rally que me dedico a hacer combate monstruitos de pérdida cuatro ranuras ok yo por ejemplo hice las cuatro ranuras para poder aguantar rally cuando me hacen porque mayormente en la arena a veces me tomo con cinco y a veces les gano ok también que necesito como hay jugadores que no tienen tienen tres monstruitos o cinco no tienen muchas batallas por la maravilla no lo tienen machiado pero tienen de 5 y tienen combate y tienen sigilo bastante porcentaje y tiene una armadura mítica ok esta cuenta no tiene toda la armadura mítica tiene esto que está aquí no ok que ocupamos pues sigilo más porcentaje de ataque ok de pérdida hay que tener este el casco para poder ayudar en los wow rally filler de pérdida deben de tener este porque los gremios de guerra te piden de pérdida un te piden sigilo ok el rally filler un rally filler de pérdida debe de tener si es un sigilo ok voy por las de 5 pero pensando que voy a tener un gremio de guerra para hacer rally filler tengo que tener de pérdida esto y todo esto al 10 de pardín y un sigilo de yelmo perdida 1 del sigilo ok ya digo yo no podía terminar ese ya tengo cuatro ranuras necesitan más sigilos en el gremio para apoyar más o pienso hacer rally para que me manden sigilos también a mí ok me voy por el sigilo de armadura sigilo de pierna yo por ejemplo quiero sacar el sigilo a la mano secundaria a eso lo ando dando por qué aprende más más porcentaje más defensa más cosas y más ps entonces por eso bueno porque no te dedicas a ir a las cinco ranuras de mostritos porque siento yo que voy a durar más entonces yo voy a hacer que estaba dando también las batallas promedias dándole más sigilo entonces que le estoy dando una aquí una aquí y otra acá para que para tener más porcentaje en las dos porque acá también hay porcentaje de ataque pero eso ya estamos hablando cuando ya tienes las batallas por la maría de los cuatro millones y ya tienes cuatro ranuras mínimo ya les puede dar a los sigilos de pérdida como te digo el casco pero si ya tienes dos pues puedes estar combinando pero por ejemplo yo ya lo que me dije es es que voy a sacar esto no un ejemplo bueno yo no tengo nada de esto dirás tú no pues dedícate principalmente cuando bajas como es como las t3 voy a las t4 saca las t5 primero ok con las t5 ok que quiero hacer tener más porcentajes se real y trató que me dijo los sigilos ok quiero hacer rally dedícate a las batallas por la maravilla quiero aguantar rallies a veces pues dedícate si tengo solamente t4 combate de monstruito cuatro ranuras y tener más procesaje de sigilo importante eso no sé si están entendiendo pero que me entienda porque muchos me hacen hace probablemente ve que mejor después las t5 es el camino que agarres dar el camino de wow necesito batallas por la maravilla cuatro ranuras sigilos de pérdida a uno un sigilo pérdida gay médico tengo las 35 soy rally filler que necesito pues necesito sigilos bro para reforzar esos wow para llenar esos wow estos sigilos que ya me están entendiendo un poco a cómo va esto porque es la pregunta que muchos me hacen no es ok como les digo hay cuentas que por ejemplo yo no tengo las de 5 y claramente pues tengo que dedicarme a tener un poco de porcentaje me digo acá acá que no está completa el sigilo o que hay que tener un porcentaje bueno te digo perdida 7 y así ok dije yo no sabes que no me dedica a los sigilos como te digo voy a seguir por melas de 5 fit to play y eso estamos intentando y tu play pero si fuera de paga ya tuviera que creo que las de 5 y después de esto me iría por dar cuatro ranuras de monstruitos y de ahí me iría por los sigilos o los dos al mismo tiempo no pues hay que hay que hay que hacer pilas la gente y hubo un de este pequeño varón ahí la música vamos a intercambiando lo siento ahí pues existe la cosa ok voy por wow batallas por la maravilla quiero llenar vete por sigilos quiero ser realidad vete por las cuatro ranuras monstruitos y vete por sigilos bien espero que haya gustado el vídeo haya entendido cómo está el pedo de las investigaciones más o menos para hacer todas estas investigaciones que tú por ejemplo quieres llegar a las de 5 siendo free to play y te puedes tardar hasta dos años un año y medio dos años teniendo mucha suerte y ya después de esto que te dedicas totalmente de la de ésta puede durar otros seis meses para mejorar una cuarta ranura de monstruitos y más o menos para tener casi todo esto completo necesitan más de dos años y medio a tres años la dejo y ya tienes que batallar por las maravillas otro gasto voy a más o menos otro año así un ejemplo si son bastantes años bro las cosas como son sin meterle dinero y si pues si le metes pues lo puedes hacer rápido la mente viendo la forma que vas a irte tú repito trampas en base de 4 que tengo que terminar las cuatro ranuras no es posible para tener más porcentaje aguantar mejor los rally y listo ok rally filler necesito a veces sacarlas de 5 si no tengo 35 y quiero llenar con de 4 hay que sacar de perdido un sigilo que es el casco ok y rally lead pues hay que irse por las de 5 primeramente luego irse por perdía 4 ranuras y por las batallas de maravillas y sigilo hay que hice las 3 entonces poco a poco te puedes puedes ir sentando pero necesitas los seres como te dije y claramente los monstruitos cuando ya eres rally lead pues necesitas a la negra bueno el petito oveja reina y de perdida estos 3 gargantúa buen apetito y al y a la negra uy te perdí y web hop es de a huevo bueno recuerden que el huevo lo estamos tratando de subir free to play van 156 ya de runas está haciendo eventos de fiesta de gremio y todo eso entonces así está el show raza así está el movimiento hay que tener buena armadura también de investigación es importante colocarse los talentos y todo ese movimiento para poder hacerlas las faquín buenas investigaciones entonces pero aunque tengas una armadura dorada ya con eso porque no te digo existen las ternos ruedas y muchas veces pues ya con las ternos ruedas y ya no batallar nada bro entonces eso es importante está guardado ternos ruedas también y como va el tiempo y nada más está esperando el free to play claramente las termas ruedas se van a estar rando solas pero no hay gran necesidad bueno así está el pedo así está la cosa y recuerden que si estás investigando hay que hacerlo para los eventos nada más de los trata de investigar nada más cuando salgan los eventos estos del castillo o algún evento que te diga gastar aceleradores si no quieres gastar con ternos ruedas no tiene más un proyecto tengo cerca de este 3.000 1.400 porque cuando están estos eventos de gastar cosas que a veces te sale el cambio que puedes conseguir otra raro y todo eso hay que gastarse los aceleradores me entiendes entonces por ejemplo y tamagas me gaste uno que no habría de gastarlo pero más para el vídeo para que se diera cuenta bueno gente espero que haya gustado el vídeo sabes que te lo hay suscríbete en otro vídeo y adiós gente ánimo